¿Quieres tener este gorro gratis en un poco tiempo? Pues quédate hasta el final El primer paso es entrar el juego en el mundo de Banks Una vez entrado acá vamos a la tiendita de Don Pepe Y tenemos que llegar Una vez ya llegando vamos a este lugar que ya muchos de ustedes saben y le ponemos C Y una vez que ya le damos C ya tenemos el item De verdad Y eso es todo por el video, yo me despido, yo soy Pierrot, ¡Adiós! ¡Adiós!